Hoy en el Día Sin Carro, a las 11 de la mañana, hemos realizado 158 comparendos a personas que han invidido la norma. Igualmente se han hecho 18 comparendos por personas que están invidiendo la norma de pico y placa y 17 por otras situaciones. Convocamos a que los ciudadanos sigan cumpliendo con dejar el carro en sus casas. Vamos bien. Comparativamente en un día que no tuviéramos días sin carro, tendríamos ya más de 400 comparendos. Esto significa que la ciudadanía está atendiendo la convocatoria. Esperamos hacia las 7 de la noche poder decir que Medellín se ahorró las 400 toneladas de monóxido de carbono, que esperamos respiremos los ciudadanos menos este día.